La Presidencia de la República y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, guardan silencio sobre el Decreto Presidencial 15-2017 que eliminó los requisitos de los estudios de impacto ambiental para la ejecución de proyectos que intervienen en los recursos naturales y que ha sido criticado por organizaciones ambientalistas. Y para conversar sobre este decreto nos acompañan en el estudio el Dr. Jaime Incer Marquero, exministro del Marena, y la experta en Derecho Ambiental, Rosario Sáenz, directora ejecutiva de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta noche. Doctor, hasta ahora el gobierno mantiene este silencio. La única explicación o mediana explicación que hemos conocido ha sido la del presidente del COSEP, José Adán Aguirre. ¿Qué lectura hace usted de este decreto emitido por Presidencia y publicado en Gaceta? Bueno, el presidente realmente ha tenido que optar por una gestión que viene desde el sector privado, desafortunadamente, que va en contra del desarrollo sustentable de este país, porque al restringir los aspectos ambientales a través de los impactos que en todos los países civilizados del mundo son los primeros que las verdaderas empresas atienden, aquí todo lo contrario, este es un país abierto al saqueo y no tardan en aparecer empresas que conociendo lo que pasa en Nicaragua, vengan por los despojos de lo que quede de este país. Y de alguna manera, pues, es lamentable que, porque tenemos muchos ejemplos en muchas empresas e industrias que coadyuvan a este tipo de destrucción ambiental progresiva que Nicaragua está sufriendo. Y de hecho, cuando uno piensa desde la desaprobación del convenio de París por parte de Nicaragua, cuando uno piensa en que en todos los países del mundo los inversionistas ya están sabidos de que es importante observar las regulaciones ambientales e incluso las fomentan ellos mismos, aquí estamos haciendo todo lo contrario. Rosario, en el artículo 7 del decreto se deroga, ya un decreto anterior, el 76-2006, que establecía el sistema de evaluación ambiental. En un análisis que ustedes han hecho al conocerse este decreto o decretazo, como lo hemos llamado en confidencial, ustedes decían que si bien ese sistema no era el más conveniente para el país, de alguna manera era importante mantenerlo. ¿Qué impacto tiene la derogación del sistema? Bueno, en primer lugar, es una realidad que mediante el decreto actual se derogó el sistema como tal. El sistema no se volvió a crear en el decreto. El decreto alude que quedan sujetos, dice, a estudios de impacto ambiental, los señalados en la lista de estudios de impacto ambiental, pero no hay lista taxativa de actividades, excepto algunas cuantas que se mencionan, un poco perversas para nosotros, a nuestro juicio, porque dice, por ejemplo, que algunas actividades como la conservación de áreas protegidas están sujetas a permisos ambientales. Las reservas silvestres privadas están sujetas a permisos ambientales. Una cosa absurda e ilógica, sin embargo, dejó por fuera a otras actividades que son sumamente importantes y que causan enormes impactos en el país. Han señalado, ha señalado el señor del COSEP, lamentablemente, que creo que no conoce el sistema jurídico, creo que en este proceso y en este momento en el país estamos pasando por una crisis legal, una crisis legal en todos los sentidos, porque no es posible que alguien diga que el decreto derogado y una resolución ministerial que supuestamente están a punto de sacar van a ser mucho mejor que el decreto anterior. El decreto anterior ya establecía todo un sistema y un procedimiento administrativo para la permisología ambiental. El gran problema es, el COSEP ha dicho, que es para darle más eficiencia y eficacia al sistema. La eficiencia y la eficacia de un decreto, de una norma, de un instrumento legal se la da, la institucionalidad. ¿Qué capacidad tiene la institución de poder implementar una norma? En eso reside su eficacia o su eficiencia. No reside en otra cosa. Pero nosotros tenemos instituciones como el Ministerio del Ambiente, como el INAFOR, como las mismas alcaldías municipales que han sido despojadas de sus funciones, donde manda más una autoridad política que una autoridad técnica. Ese es el verdadero problema de la eficacia. El COSEP miente al decir que la eficacia y la eficiencia se basa solo en el procedimiento. No, no, no. Se basa en el hecho de que no haya discrecionalidad a la hora que yo llego a pedir un permiso ambiental. Se basa en el hecho de que la autoridad de aplicación de la norma atienda correctamente los plazos en los que debe responder y sobre las actividades sobre las que debe responder. En eso radica la eficiencia y la eficacia. Es importante lo que está diciendo Rosario, doctor, porque aquí hay una institución que es la institución que debe velar porque las leyes relacionadas al medio ambiente se cumplan y también todos los procedimientos, que es el Marena. ¿Cuál cree usted que ha sido el rol del Marena hasta ahora? Bueno, como dije, el Marena fundamenta su acción en no hablar, no ir, no oír, no mirar y no tomar decisiones que la ley le permite en términos de salvaguardar el medio ambiente y fomentar un manejo sostenible en los recursos naturales. Y entonces cuando falla eso, pues obviamente todo el sustento legal que proyecta la necesidad de un buen manejo simplemente se cae. Pero no le echemos la culpa a Marena, el Marena es el ministerio que menos recursos dispone, menos del 2%. Pero eso entonces habla de una política del Estado que no... O sea, más bien de la ausencia de una política del Estado en términos ambientales porque no le da el suficiente presupuesto a una institución como el Marena. O sea, no hay preferencia por resolver los problemas ambientales, aunque los problemas ambientales van a definir en el futuro cercano el desarrollo de este país, especialmente el desarrollo que se basa en el aprovechamiento de suelos, de agua, de bosques, de biodiversidad. Y yo no sé cómo se puede especular en forma positiva sobre lo que está sucediendo cuando las bases que sustentan las actividades industriales o agropecuarias o mineras o pesqueras están siendo destruidas, derrochadas a manos limpias. Y hemos visto cómo ha habido una destrucción de las reservas naturales, incluyendo aquellas que tienen respaldo internacional. Ha habido un deterioro de cuencas, ha habido una disminución de la biodiversidad que puede verse en la pérdida de bosques o puede verse en el mar, en la cotidiana actividad de andar pescando con bombas. Y puede verse también en los niveles de contaminación y de suciedad en que está revuelta todo este país. Y ahí nadie sale a decir. Entonces, no es el asunto de sacar más leyes, es hacer funcionar las que están para poder realmente salvar este país. Rosario, el decreto habla de excepción de estudios de impacto ambiental y menciona en el caso de proyectos de emergencia nacional, proyectos para mitigar desastres o de interés nacional. ¿Cómo se establece a qué tipo de proyectos se refiere? ¿De qué estamos hablando? No se sabe. Exactamente en eso reside uno de los logros del empresariado privado nicaragüense, al que representa la cúpula del COSEP, porque no representa todo el empresariado nacional, por suerte, creo yo. Porque hay empresarios que sí tienen una actitud, sobre todo medianos y pequeños empresarios que tienen una actitud diferente. Pero ha sido un logro para el COSEP el hecho de que se deje ese artículo. Entonces, por un lado, se hace una enumeración taxativa de algunas actividades, pero por el otro lado se dice de interés nacional. Y cuando deciste interés nacional, lo vas a dejar a una norma todavía de menor rango, decidir qué cosa es de interés nacional. ¿Interés nacional podría ser una explotación minera? Claro, por supuesto que sí. Sí, ahorita en Nicaragua venimos ahora de una reunión con la plataforma minera que se ha establecido en contra de la minería. Estamos hablando gente de San Albino, gente de San Fernando, gente todavía de Rancho Grande, porque eso está ahí. O sea, se suspendió la concesión, pero sigue latente la posibilidad de que se vuelva a reactivar si se prestan algunas condiciones para que se vuelva a hacer la minería. Las protestas que hay también en la mina de la India, las protestas que continúan en la libertad. Hay una plataforma creada y ellos están diciendo, oigan, estamos preocupados, porque ahora sí quedamos peor. Pero lo que asusta en este caso es que las empresas que hablan de responsabilidad social empresarial, que son las más grandes, las que tienen poder económico para poder, digamos, pagar incluso espacios grandes de responsabilidad social empresarial, hablan mucho de la sostenibilidad de sus empresas, pero creo que no se ha entendido qué cosa significa sostenibilidad empresarial. Ya tuvimos crisis, tres años de crisis de agua. Las empresas tuvieron grandes pérdidas. Lo escuchamos al señor Halley, escuchamos a los arroceros, escuchamos a los azucareros, pero también escuchamos la crisis de los pequeños productores por los problemas del abastecimiento de frijoles, de maíz, etc. Entonces hay todo un problema nacional y no entendemos cómo el gran empresariado que sufre las consecuencias de no adoptar las medidas ambientales correctas, porque aquí no estamos hablando de proteger a los pajaritos, estamos hablando de proteger la propia inversión de ellos y no tener procedimientos y mecanismos feudales de trabajo como son los que hemos señalado que sigue siendo el empresariado nicaragüense y un empresariado muy atrasado en su forma de producción. Y ellos sabiendo de que van a tener muchas pérdidas, están obviando algo que por gravedad va a caerles. Lo vimos el año pasado con el graso del Grupo Q. El Grupo Q, no, fue este año. El Grupo Q con sus inundaciones, en la inversión que hicieron cuando rellenaron un área que estaba destinada para frenar el paso del agua que viene de la Sierra de Managua hacia la avenida Jamboljeni, creo que es la que pasa por ahí, ¿qué le pasó? Se inundó y dijo, no, es que fue una fuerte lluvia. Pues esperemos que eso va a pasar. Van a pasar sequía y vamos a tener eventos de grandes lluvias. De lo que se trata entonces es de cuidar su propia inversión. ¿Por qué queremos ir para atrás y no para adelante? ¿Por qué las empresas quieren retrocedernos y no avanzar hacia el desarrollo y hacia mejores condiciones para enfrentar con mejor soltura su inversión? Doctor, este decreto del presidente Ortega se hace público unos días después de que se conociera que en Brasil un juez frenó temporalmente un plan del presidente Michel Temer para permitir la explotación de las minerías en la zona de la Amazonia, en el norte de Brasil. Este decreto también se da años después de que Nicaragua decidió no firmar el Acuerdo de París. Pareciera que hay una actitud oficial gubernamental de aislar al país de esta tendencia global de protección del ambiente. Mira, casualmente estos fenómenos climatológicos a los cuales se les echa la culpa, por no decir Nicaragua está destruida y no puede resistir una lluvia, un aguacero, una acorrentada, habrá destrucción, habrá propagación de enfermedades, habrá que damnificar a mucha gente que vive en los ríos. Entonces, como que no hay, más allá de quejarse de la lluvia, atacar el verdadero problema que es la falta de ordenamiento territorial y el mal manejo que estamos haciendo nosotros de los bosques, que son los que regulan el clima. Y sobre todo en un país que como Nicaragua se considera uno de los más vulnerables porque por nuestra condición tropical tenemos frecuentes e intensas lluvias porque estamos dentro de la banda de huracanes que se van a incrementar. Bueno, ya el año pasado tuvimos un huracán en diciembre que fue bastante raro y cuyas consecuencias todavía no conocemos realmente. Entonces, estamos tan expuestos a eso que en lugar de prepararnos para confrontar hasta donde sea posible estos elementos naturales pues realmente estamos contribuyendo a exponer al país y a sus habitantes a mayores riesgos. Rosario, ¿cómo afecta este decreto, otras leyes nacionales que protegen el ambiente pero además los acuerdos internacionales que ha firmado Nicaragua? Bueno, como señalaba el doctor, realmente nosotros quedamos ante una situación vulnerable en general desde el punto de vista jurídico e institucional. Todo el avance que ha habido a nivel mundial a nivel de las instituciones que se están preparando y dotando para enfrentar de una mejor manera los cambios climáticos, porque esa es la realidad, no solamente el sector privado sino también las instituciones públicas están dotadas de mayores conocimientos, mayor información, mayores instrumentos legales e institucionales para poder enfrentar con mejor capacidad y beligerancia todos estos elementos. Con este decreto lo que vemos es un retroceso que viene a vulnerar aún más la institucionalidad y todo el marco regulatorio nacional que ya teníamos. De hecho, la herramienta como sistema de evaluación de impacto ambiental ha sido medianamente cumplida. No se estaba cumpliendo a cabalidad. Como decimos, se ha cumplido de manera discrecional. Una persona que llega a hacer un estudio de impacto ambiental a veces dice, no, prefiero no pedir el estudio de impacto ambiental, prefiero, como dice el lema, ¿no? Mejor pido perdón que pedir permiso. O mejor pago la multa que pedir el permiso porque los procedimientos no se cumplen, porque los plazos no se cumplen, porque los técnicos no tienen capacidad de analizar el proyecto y quedó demostrado con el macroproyecto del canal interoceánico. Si ustedes recuerdan, los mismos miembros de la comisión del canal decían que en Nicaragua no había capacidad de evaluar de ninguna manera proyectos de esa magnitud. Entonces, ¿en qué, en manos de qué quedó el análisis y el diagnóstico ambiental en Nicaragua? No quedó en manos de nadie. Entonces, ahora, el principio de prevención, que es lo que hace que existan los estudios de impacto ambiental, los planes de manejo forestal, ha sido con ese decreto totalmente vulnerado, violentado. De ya, ya lo teníamos mal. Ya lo veníamos aplicando de una forma inadecuada. Pero lo que debemos de entender los nicaragüenses es que los problemas del agua se van a acrecentar. Los problemas por la deforestación se van a acrecentar. Los problemas ocasionados por el no cumplimiento de las normas ambientales en los agroproyectos grandes, como el de la palma africana, la caña, etc., se van a acentuar porque están presionando los recursos naturales. Y no puede ser que el sector privado empresarial elogie y defienda esta aberración jurídica cuando va en contra de su propia actividad económica. Pero hablan además de que es resultado de las buenas relaciones que existen entre el sector privado y el sector público en Nicaragua. Doctor, el decreto por sí contradice ya el famoso laudato si del Papa Francisco porque establece el deber de evaluar el impacto ambiental de toda obra o proyecto. Es decir, el gobierno de Nicaragua en realidad está poniéndose una camisa bastante complicada, una camisa de un gobierno que no respeta ni siquiera... Y está dando la espalda a una realidad que en otros países está siendo afrontada valientemente, tratando de minimizar lo que se nos viene encima. La empresa privada debe entender que se nos están acabando los años de las vacas gordas y que posiblemente nos viene un periodo de las vacas fracasas. O sea, que la expectativa de desarrollo por el crecimiento económico no va a seguir proyectándose más porque no va a haber el elemento natural que realmente garantice ese nivel de productividad sin agua, sin suelos, sin bosques, sin fauna y contaminándolo todo. Entonces, realmente la gente debía pensar un poquito más a mediano plazo, no digamos a mediano plazo, porque realmente no son los hijos ni los nietos que van a sufrir ese efecto, sino ellos mismos en su actividad diaria van a poder experimentar en los próximos años digamos las respuestas que la naturaleza nos va a dar a tantos vejámenes que le hemos producido. ¿Ustedes han sido consultados respecto a este decreto? ¿Han tenido algún tipo de cita de parte de las organizaciones gubernamentales para analizar el decreto? No y nunca. ¿Están reunidos? ¿Ustedes mismos están haciendo un análisis? ¿Van a emitir algún pronunciamiento? Sí, casualmente estamos estudiando todas las facetas y se están uniendo otra cantidad de organizaciones que de alguna u otra forma sienten que sus intereses y su capacidad de sobrevivencia y producción y sus derechos soberanos van a ser muy limitados con todas estas medidas que solo favorecen a una minoría y que va en detrimento de la gran mayoría. Fíjate que yo no estoy en contra de la minería pero lo que yo he observado en todos estos años es que el beneficio de la minería no va a los bolsillos de los nicaragüenses van a las empresas y van a sus socios nicaragüenses y curiosamente con toda la riqueza minera que ha habido en Nicaragua y toda la actividad minera que ha habido en Nicaragua en los últimos 50 o 60 años casualmente los lugares donde hay minería siguen siendo pobres ¿verdad? Y contaminados Y contaminados Yo quisiera ver una libertad un Santo Domingo un San Albino Un Mino a la India Un Mino a la India que toda esa gente recibe un beneficio permanente pero no siempre la pobreza sobrevive entonces ¿para dónde va la riqueza? En función de quien se queda y la gente hay que aguante que aguante erosión que aguante falta de agua que aguante envenenamiento y todas esas cosas no es posible Rosario ¿Qué acciones legales se pueden tomar ahora que ha sido publicado este decreto en la Gaceta? Bueno nosotros en la reunión que teníamos el día de hoy dijimos que no vamos a renunciar a tener un mejor país es dramático lo que nos está pasando en el país y no vamos a renunciar a querer que las cosas sean mejores en el país hemos decidido el día lunes vamos a hacer una conferencia de prensa vamos a emitir un comunicado también estamos preparando las acciones legales aunque las instituciones jurídicas no nos hagan caso aunque el sistema legislativo no nos haga absolutamente caso pero en algún momento va a haber una reflexión nacional estamos seguros que va a haber un planteamiento nacional estamos seguros que se van a unir las fuerzas vivas de la nación las fuerzas que tienen mayor conciencia que estamos acabando con este país que la pobreza se está incrementando en este país a pesar de que estamos diciendo de que vamos por mejores que tenemos mejores condiciones que tenemos menos pobreza que tenemos pero tenemos casi un empleo total además no, no, no oye mejor que Canadá mejor que cualquier país desarrollado lo que no entendemos es porque cada día hay más canastos en la calle más niños en las calles Granada está inundada de niños pidiendo entonces yo creo que ahí hay una nosotros estamos pues frente a esa realidad nacional en lo que nos toca hemos sido receptivos en escuchar las plataformas del agua la plataforma contra la minería nos han llamado las redes de mujeres contra la violencia también porque es una forma de violentar los derechos de las mujeres en manos de quién está el cuido de los niños y la problemática del agua está en manos de muchas mujeres que son las que sufren también las consecuencias de la ausencia del agua el lunes estamos convocando a una conferencia de prensa aún no hemos no nos hemos puesto de acuerdo ahí en el lugar si lo vamos a hacer en la laguna de Tiscapa creo yo o vamos a hacerlo por la laguna de Azuzosca luego les vamos a avisar con tiempo para que nos puedan acompañar doctor nos queda poco tiempo pero aquí estábamos hablando anteriormente de que la protección de los recursos naturales debería ser una política de estado importante que medidas urgentes se deberían tomar en este momento o a partir de este momento en Nicaragua para evitar el deterioro del medio ambiente en el país bueno dejar sin efecto esa reforma y agarrar la anterior mejorarla e implementarla porque no era una reforma enteramente mala lo que pasa es que nunca le dieron la fuerza de implementación necesaria y de alguna manera limitar un poco la ambición o codicia de ciertos sectores que buscando un enriquecimiento rápido están pasando sobre la seguridad nacional sobre la sobrevivencia de ellos y de sus hijos porque vamos a heredar un país en peores situaciones que las que nos tocó vivir entonces hay un compromiso generacional hay un compromiso mundial de responder a la necesidad de esto y hay un compromiso ético y religioso que es lo que el Papa Francisco hace un par de años dio a conocer a través de su laudato ¿verdad? entonces moral ética profesional social y económica hay una cantidad de responsabilidades que tienen que asumirse para darle a este país una verdadera opción de desarrollo muchas gracias doctor Jaime Incer muchas gracias Rosario San por estar con nosotros en el programa gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial y confidencial de esta semana y confidencial